Hice un gran dibujo, que chido verdad, me quedo muy chido, lo que me quedo muy chido es el Octavius, en su versión original, en su parte de Genes 1, este es el combo de las películas en el Chilvay, pero con diseños de Transformers Cyberverse. Dime que opinas en este dibujo, este video es dedicado a Alex Franco, te recomiendo que veas una serie llamada Transformers Cyberverse, y te recomiendo que veas la película de Bombo y Pin, o te recomiendo también la Transformers y Nación 1. Y te recomiendo que veas una serie de psicotf, y... y... Puede ser más dibujos, eso es lo que... bueno, dije esto porque no tenía nada que decir. Un saludo para Max Russell, 7.0. Un saludo para Nico Briggs, Lego Stop Motion, Lego Simás. Un saludo para IronHead el chingón, Abraham Dópez TF, un último GAT player, Maxi Prime, y Community Fan 2004, y... y para Damian Ríos, y eso es todo, adiós.